Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Muy buenos días mis príncipes y princesas de Jesús, que alegría poder iniciar este día con todos ustedes y seguir aprendiendo a través de las grandes aventuras de nuestro amigo Jesús. Que tengan un super duper jueves de toneladas de bendiciones, les saluda su amiga Linda. Y en nuestro Rincón de Mensajitos, quiero enviar un saludito especial a mi amiguita Itzel, que estuvo de cumpleaños el 17 de octubre y cumplió 8 años. Que Jesucito te siga bendiciendo, princesita, de parte de tu tía Katy y tu abuelita Elisita. Para hoy 17 de noviembre, el versículo dice así. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi padre y a vuestro padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Juan 20.17 Muy temprano, el domingo de mañana, las mujeres que habían estado en la crucifixión, se dirigieron a la tumba donde Jesús estuvo enterrado. Tenían la intención de ungir el cuerpo del Señor con más especies. María Magdalena tomó un camino diferente del de las demás y llegó primero. La tumba estaba vacía, se volvió y corrió a buscar a Pedro y a Juan. Cuando María los encontró, dijo jadeando, han sacado al Señor de la tumba. Pedro y Juan salieron tan rápido como pudieron. Juan, por ser más joven, corrió más rápido que Pedro y llegó primero. Pedro se inclinó y echó un vistazo al sepulcro vacío. Cuando llegó Pedro, no quedó satisfecho con echar un vistazo, sino que irrumpió en la tumba para comprobarlo por sí mismo. Tanto las vendas como el sudario estaban doblados, cuidadosa y separadamente. Era una prueba exacta de que Jesús había resucitado. Pedro y Juan regresaron a Jerusalén mientras María, quien los había seguido, se quedó en la entrada de la tumba, llorando. Sus ojos veían borroso por las lágrimas. Miró adentro del sepulcro y vio a dos ángeles sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies donde Jesús había reposado. Mientras Gabriel estaba quitando la piedra, otro ángel había entrado y desenvuelto a Jesús. Ahora los dos se sentaron a mirar a María y ella supuso que eran hombres. Mujer, ¿por qué estás llorando? preguntaron. Se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. De pronto, otra vez se oyó. Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? María había estado llorando tanto que pensaba que era el jardinero quien hablaba. Señor, si tú lo has llevado a algún lado, dímelo para que me lo pueda llevar. Justo entonces, Jesús le habló en su forma familiar. María, dijo suavemente. María estaba por abrazar gozosamente a los pies de Jesús, pero le dijo que no lo retuviera por más tiempo. Tenía que ir inmediatamente al cielo a confirmar con su padre si su sacrificio fue aceptado. Entonces María corrió a contar a los discípulos las felices noticias. Jesús estaba vivo. Yo me despido de ti, amiguito y amiguita, pero ya sabes que mañana nos volvemos a ver para seguir escuchando otra linda historia. ¡Hasta luego! Esta fue una presentación de Canine Seven Day Adventist Church y D.R. Ministries. Escríbenos a de guión bajo ramos veintiocho arroba hotmail punto com. ¡Te esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!